¡Duelo! Y te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones, yo te las realizo ¿Cuál es la condición? Que te quedes conmigo Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Y tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Y ahí en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Véndeme tu existencia Para yo seguir vivo ¡Grito machín! 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 Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Véndeme tu existencia Para yo seguir vivo ¡Grito machín! ¡Grito machín! ¡Grito machín! ¡Grito machín! Amigos nuestros, damas y caballeros Ha llegado el momento de despedirnos De todos ustedes ¿Todavía no? ¿Quieren seguir cantando con el duelo pues a ver si es cierto mi gente de Houston, Texas esta canción fue la primer rola que grabó el grupo duelo para ustedes vamos a recordarla se llama El amor no acaba